Le agradezco a Guillermo Justo Chávez, que ahora va a charlar con nosotros, pero me alcanza el libro, es una reedición, Guillermo, ¿no? Sí, es un libro que tiene ya más de dos años, y ahora lo reeditaron porque, bueno, la primera edición, obviamente no fue una edición muy extensa, pero fueron 2.000 ejemplares, se agotaron, y bueno, y ahora a principio de año lo reeditaron porque a fin de año, bueno, estoy terminando otro libro, o la idea esperemos que salga entre fin de año y el año que viene. Gracias por el libro Herederos del Futuro, Esperanza y Desafíos para una Nueva Argentina. Lo voy a leer y tengo uno para regalarle a la gente a través del Twitter. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto. Le vamos a regalar uno a la gente a través del Twitter, en arroba demasiado humocuem entre todos los que manden, le vamos a regalar ahí un libro de Guillermo que parece interesante, Esperanza y Desafíos para una Nueva Argentina, con la participación de José Pablo Feynman, leo por aquí atrás. Un gran amigo, sí. Bien, ahí está. Para todos los que escriban, vayan retuiteando. Tenemos gente que escribe, pero dice que quiere que regalemos el vino. No, 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 el vino no. Bueno, pero me parece una cosa, me parece que es una buena combinación, un buen vinito con buena lectura. El vino no se negocia. Quiero el dadá, no me ponen a gas en panada. No, no, no. El dije mal, el dije mal. Aparte, venía con la idea de hablar un poquito de lo que comentaba el Vasco. Por suerte, algunos compañeros del Frente Renovador se han dado cuenta a dónde nos lleva este modelo económico. Yo traje, digamos, algunos números medios rápidos, digamos, la caída de la industria del 7%, la de la construcción el 13%, la capacidad industrial instalada que se decía que había llegado en algún momento a su límite de productividad por un tema energético y por un tema, digamos, de infraestructura. Volvimos a la capacidad instalada ociosa. Volvimos al 2003. Sermo, con todo respeto, endeudamiento externo, 50.000 millones de dólares, aumento del 47% del déficit fiscal, presupuesto en baja ciencia y tecnología, medio ambiente, alza el desempleo, precarizados los salarios, destrucción de las pymes y todo eso, consecuencia de todo eso, mayor baja en la recaudación, porque todo eso implica menor posibilidad de cobrar impuestos, porque si el tipo pierde el laburo, no va a pagar ningún tipo de impuestos. Ni siquiera los impuestos indirectos. También parece que vivimos en India, ¿no? No sé si están así. Son números hoy objetivos que son de los diarios. No, son números reales que está dando el indexo, son los números reales que ahora se conocen, cosa que antes no se conocía. Bueno, pero ahora estamos hablando de hoy. Ahora estamos hablando de hoy, hay un dispositivo. Pero eso, estamos hablando de hoy por los números de la gestión. Bueno, pero la economía no es un proyecto estanco. Y tenés que ver la proyección que hay de crecimiento. A ver, ¿cómo, Colo? Que la economía no es un compartimento estanco, digo, tiene una historia y una correlación en el tiempo. Es decir, esto no se produce desde mi punto de vista, yo estoy militando en el Frente Renovador, por el simple hecho de que no llegaba al gobierno Macri, sino que viene del arrastre de ciertas cuestiones que hasta el propio Frente para la Victoria ha admitido que se ha equivocado en materia económica. Sí, pero la decisión fue el rediseño de la sociedad, ir hacia otra sociedad en otros términos. Que después el camiemos de vuelos termina metiendo algunas cosas. Va a tener que ir siendo más peronista que Néstor y Cristina. No, no, no. Acá vienen los delegados de ATE. Yo digo, hay dos ejes. Hay dos ejes que nosotros, que militamos con Florencio también, y que me parece que es muy importante. Dos palabras, digamos. Dos palabras. Valga la redundancia. Gestión y palabras. La primera de ellas, el presidente actual, el presidente de la Nación, ha faltado a su palabra. Porque en campaña electoral dijo una cosa y después hizo otra. Eso se llama faltar a la verdad, faltar a la palabra, algo esencial en un líder político. Porque eso lleva como consecuencia la pérdida de la credibilidad. Y en segundo lugar... El Andrato fue un ministro de un gobierno que faltó la palabra durante 12 años. Y en segundo lugar... Y en segundo lugar... Yo estoy mirando... Estoy hablando de hoy. No, no mirá nunca para atrás. Un gobierno... No mirá nunca para atrás. Siempre para adelante. Un gobierno sin gestión. A ver, Lisandro. Si empezamos a tirar con un montón de cosas, podemos decir que, digamos, el domingo hubo elecciones en Islandia, por ejemplo. Las elecciones en Islandia, ¿sabes para qué fueron? Para elegir el primer ministro que renunció porque estaba en los Panama Papers, digamos. El primer ministro, la máxima autoridad de Islandia, renunció. Entonces, con ese argumento, empezamos a tirarnos con el argumento que no van. Hoy estamos hablando de economía. ¿Cómo es la situación? Se han tomado decisiones... ¿Puedo la última pregunta? Vamos cortito. Vamos cortito. Quiero escucharlos a todos respecto a este tema. Los quiero escuchar a todos. Muy cortito, dale, vamos, sí. No, digo, los Panama Papers, yo lo trajo Guillermo acá, me gustaría que alguna vez se termine el episodio, no que quede cajoneado. A ver, Candela, sí. Guillermo pidió mirar para adelante. ¿Tienen claro qué papel va a jugar Randazzo en las próximas elecciones? Sí, absolutamente. La posibilidad de generar, digamos, un liderazgo nuevo, renovado, hacia adelante, integrador del peronismo, en búsqueda de la unidad, pero la unidad no significa, digamos, montonamiento, sino generar una propuesta, ir a las primarias el año que viene. ¿Le compite a Cristina? ¿Enfrenta a Cristina? A ver. ¿Enfrenta a Cristina? Y si Cristina es candidata, ¿qué hace, Florencio? Cristina puede ser candidata en Santa Cruz también. Acompaña. Pará, me falta... Puede ser candidata en Santa Cruz. Sí, puede serlo. También puede estar de la carta. A ver, pará. Por eso, Cristina no. También puede estar de la carta. Con Cristina dijiste que no. Que no va a las PASO, que no la enfrenta, nada va por el justicialismo. ¿Y con Massa? No, con Massa, si viene al peronismo... Massa es neoliberal. Consolado. Si viene al peronismo, que venga a la primaria.